Por amigos que no son amigos también Eso es que se van a escribir para todos Y ahora lo juro y sin ti Sin el bulo, olvidando la pena de pie Ahora hace lo que quiere, cuando quiere Y si no quiere, quiere otro que se jode también El DJ con en la música Ella baila como música Ahora hace lo que quiere, cuando quiere Y si no quiere, quiere otro que se jode también